Buenas tardes, buenas tardes. Este es el rumbo de la tarde, Rumba 98.5 FM. Hoy es 3 de enero, miércoles 3 de enero de 2024. Qué lindo suena. Nuevo año, nuevas metas, nuevas aventuras. Quien le habla, Dalton Herrera. A mi lado, a la izquierda, el doctor Valentín Medrano. Todavía el coordinador ilustre de esta cabina, de este programa, don Miguel Guerrero, sigue de vacaciones de Año Nuevo en sus conferencias, en sus exposiciones. Por igual, Ulises Jiménez también está ausente por ahora, pero estamos aquí en un nuevo año donde ya hay nuevas expectativas. Ya la tregua navideña que nunca hubo pasó y entró fuerte y candente este año. Doctor. Saludos, Dalton Herrera. Saludos, don Miguel Guerrero. Doquiera se encuentre. Don Miguel Guerrero. Guerrero, 60 y tantos años de vida útil para con el pueblo dominicano, en un periodismo incisivo, un periodismo cuestionador, un periodismo responsable, responsable, y sobre todo un periodismo que nace de su criterio muy particular, como un opinólogo, porque él es uno de esos periodistas que uno puede presentar como una diferencia de una tendencia que hay y lo que debía ser el ejercicio periodístico, un periodismo que no empeña ni vende su pluma. Bueno, estamos en un nuevo año, como bien apunta Dalton. Dalton, usted vino muy Dalton. Estamos en un nuevo año. Estamos en el año 2024. Queremos felicitar a todos los afortunados que pudieron transitar el tren, en el tren de la vida, hasta esta ocasión. Hemos sido vencedores de muchos. La persona que le ha tocado vivir este tramo existencial de la historia humana ha tenido que superar muchas vicisitudes, en la última de las cuales la gran prueba, el COVID-19. Entonces, felicidades a todos los que tienen la oportunidad de existir en el día de hoy. Felicidades a todos los que nos escuchan, los que nos hacen y dan ese placer, el honor nos hacen de prestarnos su atención. Y hoy termina la tregua para Dalton. He de decir que tenemos algunos temas impactantes. Dalton tiene un tema. Doctor, yo estoy indignado. No, pero espérese. Más que otra cosa. No, pero espérese, no se me indigne aún. Desde que Juan Ramón tiene que ser saludado. El único que lo hace siempre es Ulises. La única cosa buena que tiene Ulises es que siempre da reconocimiento a las personas que hacen posible y que hacen hermoso este evento en el que nosotros participamos. Ahí está Juan Ramón Gómez Pérez. Cuidado si es Gómez Díaz. Y Alvarito González. Ellos hacen posible que las cosas salgan súper bien y les agradecemos. Juan Ramón, me debes un programa. Doctor. Adelante, Dalton. Estoy totalmente indignado. Juan Ramón, quítale eso de los oídos. ¿Por qué estoy indignado? Estoy indignado porque el Ministerio Público certificado, confirmado y requete confirmado es un relajo. El Ministerio Público es un relajo. En manos de Holgadina Llaverías, de Wilson Camacho y de Jenny Berenice Reynoso. Todos saben lo que ha ocurrido con este pelotero, esta joven promesa, Wander Franco. Se ha visto involucrado en acusaciones de que se involucró con menores de edad. Y eso es un problema que solamente la justicia lo determinará. Díganse los jueces, en un juicio de fondo. Pero, ¿por qué yo estoy indignado con el Ministerio Público? ¿Por qué para mí el Ministerio Público independiente, entre comillas, es un relajo? Pues, hoy se despacharon con el nombre de una tal operación. No sabía que había una operación, sino más bien un caso eventual de los tantos que hay en el país sobre personas mayores que se involucran con menores de edad. Hoy, el Ministerio Público determinó el caso Operación Out 27. Le puso el nombre de Out 27. Como que si es un relajo. Esto es un juego de niños. Todo el mundo sabe que el Out 27, un juego de béisbol, es el último Out para que se acabe el juego. Creo que el Ministerio Público ha convertido a la justicia dominicana en un circo romano. ¿Y por qué además de que digo esto? Bueno, todos saben que cuando empezaron las persecuciones a políticos de una parcela, y por eso le llamo persecuciones, porque si hubiese un Ministerio Público independiente, tantos casos que se han mencionado en este gobierno estuvieran ahora mismo también conociéndose. Pero solamente se están conociendo casos del gobierno pasado. Para nadie es un secreto. Entonces, ¿cómo se llamaban los casos? ¿O cómo se llaman esos casos? ¿Qué toman de referencia? Animales marítimos. ¿Y por qué el Ministerio Público ha tomado, desde el inicio de este gobierno, animales marítimos para denominar sus casos? Todo el mundo sabe que Danilo Medina, cuando se religió, cuando estaba en campaña de reelección, perdón, cuando estaba en el 2012, justo antes de ganar la presidencia, él tenía un discurso diciendo que no se religiría nunca, que nunca se iba a reelegir, y que si lo hacía se comía un tiburón podrido. Entonces, el Ministerio Público independiente, independiente, tomó esa referencia colocando a Danilo Medina como el tiburón y a sus allegados como el pulpo, el calamar, medusa, que si el coral. Entonces, el Ministerio Público independiente ha colocado a la justicia dominicana al punto de, como hacían los Césares en la época romana, un coliseo donde entretenía al público, le lanzaban pan al público para que se entretuvieran e ignoraran los verdaderos problemas que padecían Roma, sobre todo los problemas económicos, los problemas de guerra, y así desviaban la atención. Pues el Ministerio Público, en el día de hoy, se pasó de la raya, la sacó por los 400, con esa denominación, tomando en cuenta que esto es un solo caso, entre miles de casos que hay, de violación, de abuso, de menores de edad, incluso, por ejemplo, en la provincia del Este, creo que me pareció escuchar, había un aparente o un supuesto pedófilo que mantenía en cautiverio a dos menores de edad, pero el Ministerio Público mira hacia un lado en esos casos de gravedad, en los barrios se dan muchos casos de abuso sexual, en los campos de nuestro país, muchos abusos donde personas mayores que le llevan 30 años a menores de edad, se componen con esos padres humildes e ignorantes, y así pactan un acuerdo infame de casamiento entre personas que le llevan 30 años a menores de edad, y ahí el Ministerio Público no aparece, ni se interesa por esos casos. Esto no es más que una evidencia de que al Ministerio Público de República Dominicana, en el Ministerio Público independiente, solamente le interesa ser simpáticos ante la opinión pública, sin importar si tienen razón o no. Bueno, out 27, yo no sabía que, y te voy a, voy a tratar de sacar, y me vas a excusar Dalton, que no es mi estilo, meterme en los comentarios de los compañeros, los colegas, y hacer posición en contrario hasta cierto punto, pero yo voy a tratar de sacarle ahí las castañas del fuego en el que se ha metido, o en el que la han metido con este tipo de comportamiento, que es, y hemos dicho reiteradas veces, una afectación de las garantías penales sustantivas, la persona sometida a los procesos penales, un abultamiento innecesario, y una forma de adoquinar a la justicia, de plegarla a los intereses malsanos, muchas veces de la parte que concurren a los procesos, con un interés que no es el de dar a cada quien lo que le corresponde. Y quiero sacarle las castañas del fuego a Olga Diná Llaverías. ¿Tú sabes por qué? Porque yo conozco a Olga Diná Llaverías. Aquí hay mucha gente que se ha tomado tiempo para hablar sandeces, si me excusas, no es tu caso, para hablar cosas de Olga Diná Llaverías y crear un espectro respecto de ella que no le va. No es un traje que le asiente, que le encuadre. Porque Olga Diná Llaverías, que a mí, en términos personales, nunca me ha hecho un solito favor, porque ese es el problema que la gente habla muchas veces atendiendo intereses. Si te afectó un interés, Olga Diná Llaverías es mala. Si no te afectó ningún interés o te favoreció, Olga Diná es buena. Y si te fue indiferente, pues ni una cosa ni la otra. ¿Tú no opinas? Entonces, yo siempre he dicho que cuando me vea del lado de un abuso, siempre estaré del lado del abusado. ¿Y qué ocurre, Dalton? A Olga Diná Llaverías la han mancillado, muchas veces a hiriéndola en su honor, sin justificación. Yo recuerdo que ella llevó un caso que fue muy azonado, que tenía que ver con el asesinato de Junior Ramírez, el profesor universitario, compañero y amigo mío de estudios en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y por el hecho de que ella le dio una tratativa diferenciada al señor Rivas, que era el director de la onza, pues a ella quisieron endemonearla. Y mucha gente, o alguna gente interesada en ese proceso, le puso el agua y empezó a calentarla, tendente a la consecución de cocinarla desde el punto de vista público y dejarla en lo que tiene que ver con su reputación. Y eso fue abusivo y malsano, porque los medios de comunicación no pueden ser usados para afectar a una persona y reducirla. Sobre todo cuando no se tienen los condimentos necesarios desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista del derecho de lo que es el procedimiento. Lo digo por lo siguiente, Dalton, óyeme, atiéndeme. Te escucho, te escucho. Que quiero que tú estés claro en que no tiene que ver con tu comentario, sino porque a veces uno no conoce a la gente. Mira, lo que yo tengo entendido es que Olga Diná le cursó varias veces a Juan del Franco una notificación para que acudiera ante ella. Eso podría propender a que ella procurara una orden de arresto a causa de que había una displicencia a acudir ante la autoridad competente que le estaba combinando a asistir. Obviamente, el Código Procesal Penal hasta su modificación en el año 2015 contenía una excepción en la que la persona no podía ser citado ante el Ministerio Público con la sola intención de que prestara declaraciones si era una persona imputable en el proceso. O sea, si era un investigado. Ahora bien, no es Olga Diná, te lo digo yo, no es Olga Diná. El que le coloca los nombres. Exacto, ahí voy. La que coloca los nombres. No, no, no. Eso es una política que está por encima de ella, por encima de ella en el Ministerio Público de etiquetar algunos procesos. Porque no lo etiquetan todos. Por ejemplo, ¿cuál es el caso del muchacho que mató y descuartizó presuntamente a una ciudadana venezolana? ¿Tiene etiqueta? No. Y eso es más atroz. Totalmente. Totalmente atroz. Entonces, porque no hay equidad. El morbo, el morbo, es lo que se procura en un manejo irresponsable, atención, un manejo irresponsable absolutamente deleznable de lo que es la comunicación pública del Ministerio Público. Eso es abusivo. Eso es deleznable, reitero. Ahora, la magistrada Olga Diná ya vería es una persona absolutamente decente. Te lo digo porque yo en el pasado, hace muchísimo tiempo, trabé relaciones con la magistrada Olga Diná como usuario del sistema de justicia de la provincia de Santo Domingo. Incluso, en una ocasión, en un programa que nosotros teníamos en Teleradio América hace aproximadamente 10 años, yo la invité a que participara en una entrevista. Y te puedo decir que yo, que conozco, creo que al 90% de los integrantes del Ministerio Público de esta nación, te puedo decir que en ella hay una persona totalmente decente, prudente, correcta, apegada a la norma y que no le gustan y no participa de excesos. Y esa, situación que tú planteas, yo hago causa común contigo. En este caso, hago causa común contigo, tú tienes razón. Ahora, permíteme sacar a Olga Diná de ese enlistamiento innecesario de personas que han hecho, que estilan hacer. Pero ella debería entonces elevar una queja. Y te voy a explicar un caso. Te voy a decir porque no me va a elevar. Déjame, darte un dato, escúchame. Después te voy a explicar un caso. Yo te voy a dar un dato. Uno de los principios rectores de la función del Ministerio Público, según el artículo 170 de la Constitución de la República, es el principio de jerarquía, el principio jerárquico. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando sus superiores toman una decisión, ella o la acata o se opone internamente a través de una epístola interna. Pero ella no puede salir al público. No, 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 no es al público. Ella no puede salir a pronunciarse y a decir que ella está en desacuerdo con eso. No sé si está de acuerdo o en desacuerdo tampoco, porque es una exageración. Yo nunca he hablado con la magistrada al respecto. No, no, no. Yo no sé si está de acuerdo o no está. Yo lo que pasa es que cuando aquí, por ejemplo, se enjuicie, como nosotros hacemos, como hacen los medios de comunicación, a una persona públicamente y yo tenga conocimiento de que las cosas que se dicen no guardan en relación con la realidad porque nosotros nos abrevamos, vamos a decir, de una fuente del punto de vista probatorio incorrecta, yo lo voy a hacer. En este caso, es cierto lo que tú dices. Yo trabajé en el Poder Judicial. Yo fui parte del Poder Judicial, o sea, el área de los jueces. Sí, yo trabajé en el Poder Judicial. Por eso te estoy diciendo y me indigna mi comentario. No es solamente porque conozco, no tanto como los abogados, porque no soy abogado, pero conozco en el manejo comunicacional de ambas instituciones, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial. Es cierto, ella no puede elevar un reclamo público. De hecho, no estaría de acuerdo tampoco. Yo no sería un buen manejo. Ahora bien, de manera interna sí puede quejarse. Claro. Totalmente y se puede retirar y puede obligar incluso al Ministerio Público, ella desde interno, a retractarse o a quitarse o a evitar mandar comunicados, aunque ya el daño está hecho, tratar de ahora en adelante mandar comunicados de esa índole que le atañen a ella porque a ella es que le toca ese sector. Ahora bien, yo te voy a decir algo. Para que tú sigas, AUS 27 es el nombre de un programa de deportes. Entonces, puede ser demandado por el uso inadecuado, incorrecto y sin permiso, sin autorización del nombre de ese programa. ¿De quién es AUS 27? Búsquemelo por ahí. Hubo una situación cuando yo trabajaba en el Poder Judicial en el área de comunicación del Ministerio Público. Por ejemplo, un juez en el caso de Rondón y de Víctor Díaz Rúa, aquella vez que estaba conociéndose el caso de Odebrecht, la jueza dictó su sentencia y explicó el motivo. Para hacerlo más breve, ella explicó motivo A, pero como los jueces no hablan si no es por sentencia, quien hablaba al salir del tribunal con los periodistas era Wilson Camacho o la otra fiscal Mirna Santos, me parece. Mirna Ortiz. Mirna Ortiz. Entonces, a la prensa le decía que lo que ocurrió allí fue B, para que la prensa que no sabe nada de derecho o muy pocos saben de derecho o los tecnicismos que se utilizan en los tribunales, colocaban la narrativa del Ministerio Público en detrimento incluso del honor de los jueces. Eso sucedió mucho allá y de hecho hubo un problema donde ya el Ministerio Público se estaba extralimitando a nivel de comunicación donde atacaban las instalaciones y culpaban de todo a los jueces y ahí es que Miriam el Mambrito le salió al frente esa situación. Mira, yo quiero decir lo siguiente. Es muy difícil y ahí voy a tomar las palabras de Alejandro Vargas nueva vez. Cuando tú haces un trabajo como el trabajo de un juez que es tan importante para una sociedad, ninguna sociedad se ha desarrollado nunca, nunca jamás sin un sistema de justicia verdaderamente creíble porque todo tiene que pasar por el tamiz de la justicia. Todo. Por ejemplo, miren el caso de Aerodón que nunca puede uno dejar de mencionar Aerodón, Aerodón, eso tiene que ser un tema recurrente. En el caso de Aerodón eso va a pasar por la justicia. Si la justicia es realmente fuerte eso no va a ocurrir. Ese acuerdo no va a ocurrir. Entonces muy probablemente la gente dice bueno, lo que pasa es que el presidente hizo las de él para ¿cómo quería que decía? Para blindarse a nivel del tribunal constitucional y que las cosas puedan ser. pero si tenemos un sistema de justicia creíble fortalecido independiente e imparcial señores es garantía absoluta de desarrollo. Quiero decir básicamente con respecto a este tema del Ministerio Público que como decía Alejandro Vargas el Ministerio Público es el primero como tú bien apuntas que persigue moralmente a los jueces. Los persigue los trata de adoquinar porque ellos quieren una justicia que sea el resultado como acto reflejo de sus peticiones. Es decir piden y en la medida de lo que piden ellos quieren que los jueces les respondan. Entonces si el juez no hace eso y se abigarra del postulado normativo y falla en contrapelo de lo sugerido o propuesto por el Ministerio Público ¿sabe lo que ocurre? Entonces se ayeren al juez en términos morales ¿y qué pasa con el que debe defender a los jueces? No, se hace causa común con el Ministerio Público porque el Ministerio Público representa el Poder Ejecutivo según el artículo 128 está supeditado al primer mandatario de la nación y como esas son la gente que pagan y son la gente que punchan teléfono y que hacen todas las tropelías a vida y por haber para afectar a las personas pues entonces al final de cuentas el juez es un lamentablemente un juez adoquinable por el mismo sistema que está hecho específicamente para violar la norma en beneficio siempre del Estado eso es lo que ocurre y es muy lamentable mira yo quiero darte antes de que tú tomes tu próximo tema algunos titulares de cosas que pasaron mira renunció Manuel Bonilla del CUET que es el la presidencia del Consejo Unificado de Empresas de Distribuciones Eléctricas CUET y la República Dominicana pasó de 500 millones de subsidios a 1500 millones de pesos en subsidios que te parece eso pero nadie dice nada las autoridades confirman y ese es el tema neurálgico de toda esta semana agentes muertos pertenecían a bandas de extorsionadores secuestradores y sicarios sin embargo sin embargo esos agentes muertos según los videos y entonces yo no he visto como es que la jefatura de la policía y execro saco al jefe de la policía como es que el flamante vocero de la policía no ha salido a pedir perdón por el la masacre que se hizo de esos de esa persona como es posible que los videos de transeúntes mostraran a personas que fueron arrestadas con vidas si si con vidas que fueron que fueron esposados detenidos no se le leyó su derecho y el único derecho que tuvieron fue a que le dieran una caterva una retaíla de tiros entonces se produjo un asesinato extrajudicial aparentemente yo no sé como una persona esposada puede participar en un intercambio de disparos y entonces el vocero de la policía se presentó y dijo que estos antisociales puede que lo hayan sido que estos delincuentes puede que lo hayan sido que estos secuestradores puede que lo hayan sido pero no existe en la república dominicana la condena de muerte y todo apunta y todo parece indicar que lo que querían era acallarlos para qué porque eso no se hace solo eso es una filita eso es una filita entonces muy probablemente querían que ellos no dijeran quienes eran los que participaban de los pingües beneficios de esas acciones presuntamente criminosas que se llevaron a efecto entonces yo no he visto que se ha dicho no sé si tú Dalton corrígeme o muchacho Alvarito Juan Ramón si ya la policía dijo que arrestaron a los asesinos de esas personas no no entonces entonces la pena de muerte en el gobierno actual del PRM la pena de muerte en la república dominicana está autorizada está legalizada o está consuetudinariamente permitida o sea no va a haber consecuencias para las personas que asesinaron a esas personas eso es lo que se quiere decir mira nosotros nos estamos estamos piqueras como dicen de sanciones internacionales por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los organismos de derechos humanos a nivel mundial porque eso va a trascender y el gobierno de la República Dominicana no puede pretender a través de los 8 mil millones de pesos que paga para publicidad que diga que nosotros estamos bien que todo marcha que esto es perfecto y que aquí no hay ningún problema trate de tirarle tierra a esa realidad eso no se puede ocultar bueno la Comisión de los Derechos Humanos se pronunció al respecto y en los últimos en las últimas semanas que se han vislumbrado todas esas ejecuciones extrajudiciales que se han visto hay varios videos no solamente ese hay muchos videos donde se ven la persona viva se han llevado al destacamiento te puedo poner el ejemplo del que supuestamente había violado a su madre que una evaluación al final desmintió eso y ese hombre fue llevado al destacamento y lo masacraron a golpes que interesante eso que tú dices señores busquen un artículo que escribió un servidor que se llama el triste ajusticiamiento tengo que buscar el nombre hablando de los linchamientos como la gente se equivoca una jovencita en Boca Chica que trataron de asesinar porque la consideraban secuestradora de niños y la intentaron en mi pueblo no era de mi pueblo ella pero pasó por allá y la gente confundida hizo turbas para tratar de quemar a la muchachita en vida y después resultó ser que la niña era inocente que notaba mucho a los niños y que tenía un trauma psiquiátrico psicológico y que ella lo único que quería era jugar con niños porque se creían niños o se creían niñas entonces como los ajusticiamientos son un maldito error porque aquí nosotros tenemos un sistema de justicia para juzgar a las personas culpables o no culpables o no porque usted no tiene derecho a quitar la vida aquí en la República Dominicana no está permitida la pena de muerte por una ley antiquísima y la constitución protege la vida desde el artículo 37 como el principal de los derechos y en el código penal se tiene entonces como el elemento a proteger más importante del sistema de juiciamiento penal pero sin embargo incluso en los países que hay pena de muerte eso es un proceso que tarda hasta décadas apelación que si la suprema que si el gobernador la firma o sea no es que te condenaron a muerte y que en tres días te van a ejecutar hay garantías procesales en los países que la permiten donde hay una justicia más fuerte más eficiente que no es perfecta tampoco porque en países como Estados Unidos en varios estados las protestas contra la pena de muerte siempre salen a relucir cuando hay un condenado a muerte por más malo que haya sido porque se han cometido muchos errores los titulares para irnos ya a la pausa Dalton mira esto viene del viernes residentes del sector de la abanico Herrera en Santo Domingo Oeste protestan ante el viernes 29 de diciembre reclamando el servicio de agua potable yo vi dos videos de eso si la república dominicana se endeuda por más de dos mil trescientos cincuenta y cinco millones ciento veintiséis mil cuatrocientos once millones de dólares con préstamos aprobados este dos mil veintitrés eso quiere decir que ya hasta los espermatozoides deben no es los los nietos los niños no no todos los espermatozoides de este país gracias al gran gobierno al excelentísimo gobierno de Luis Sabinader hasta los espermatozoides tienen deuda dice gobierno rompe récord por un total de nueve mil doscientos cuarenta y nueve millones en préstamos durante el dos mil veintitrés la sociedad civil atención marcha verde la sociedad civil atención participación ciudadana la sociedad civil dejó solo a los partidos políticos en presión al gobierno roberto rosario exige a eduardo estrella respuestas sobre presunto financiamiento del narco gutiérrez en su campaña canjeadores de divisa venden dólares estadounidenses hasta cincuenta y nueve pesos por un dólar él se espera que se trate un proyecto de ley que autoriza al poder ejecutivo emitir y colocar valores de deuda pública eso fue el viernes hace rato que la colocaron los talentos de aquí de RCC Media salen a relucir como las personas más influyentes en los medios de comunicación a la cabeza a la saga no a la cabeza yo protesto que tú no estabas ahí yo protesto que tú no estabas a la cabeza Ricardo Nieves y sigue muy de cerca ahí Alfredo de la Cruz Domingo Páez Manuel Manuel Cruz y quien más Elvin Elvin Castillo Elvin Castillo los talentos de RCC Media oficiales de la academia de Sandro Miguel García Mendoza uno de los ajusticiados por la Policía Nacional expresan preocupación por su muerte tras su sometido tras ser sometido Esa lectura mía está caché Atención Atención gobierno Atención gobierno preocupación El 60.61% de los lectores del Caribe creen que en el 2024 habrá cambio de gobierno Hubo uno del Economist y un tema obligado es lo que tiene el gobierno ahora después de gastar 8 mil millones de pesos el gobierno de la República Dominicana por medio de un decreto presidencial ahora quiere regular 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 los dineros que van a a la propaganda a la propaganda y publicidad Kim Jong-un dice Corea del Norte lanzará tres satélites espía y producirá materiales nucleares el gobierno dominicano rechazó enérgicamente las afirmaciones de varios senadores estadounidenses en el sentido de que en el país se está traficando armas hacia Haití excesos policiales una problemática persistente en la República Dominicana y por último vamos a la pausa vamos a la pausa RU